Tras dos años de haberse suspendido el desfile del 4 de mayo por la contingencia que se vive por el COVID-19, este año sí se llevará a cabo. Así lo dio a conocer Marco Polo Rodríguez, regidor de educación, asimismo dio a conocer el recorrido que tendrá y éste dará inicio a las 9 de la mañana. Efectivamente, este próximo 4 de mayo vamos a tener una jornada muy intensa, por supuesto un día de conmemoración en la que nos hará sin duda sentir muy orgullosos de lo que somos, de nuestra historia, de nuestra identidad como atlisquenses. Y en este contexto el Ayuntamiento de Atlixco ha realizado una serie de actividades para conmemorar esta fecha tan importante para todos los atlisquenses y los poblanos. Tendremos nuestra ceremonia cívica militar aquí en Plaza de Armas de nuestro municipio a las 8 de la mañana. Posteriormente en el busto Antonio Carbajal se le va a dejar una ofrenda floral e inmediatamente nos desplazaremos a la calle 17 Poniente a la altura de Colchones Atlas. Comentó que hasta el momento son 15 escuelas las que ya confirmaron su participación en este desfile, por lo que espera que en próximos días se sumen más instituciones educativas. También dijo que llevarán a cabo las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y la sanitización. Les quisiéramos compartir que hay un gran ánimo, una gran expectativa y por supuesto un alto nivel de participación y de compromiso de las instituciones educativas. Estamos muy contentos porque tenemos hasta la fecha más de 15 escuelas registradas. En realidad hasta lo que vamos de las administraciones del desfile, pues con mayor afluencia, con mayor participación, justamente venimos terminando una reunión y hasta este momento hay más de 4 mil personas participantes entre alumnos y docentes. Entonces, me parece que va a ser muy importante esta participación, en la cual por supuesto estamos invitando a todos los atlisquenses, a los ciudadanos, a que salgan a las calles, a que nos acompañen, por supuesto con todas las medidas correspondientes, a ser testigos de este magno evento. Con todas las medidas de seguridad, por supuesto, sana distancia, estamos todavía viviendo con este enorme paraguas de la pandemia, por supuesto se sugiere el uso de gel antibacterial, de sanitizante y bueno, este compromiso lo hemos llevado a cabo, por supuesto, también con las instituciones correspondientes y no olvidarnos que también es una cultura de seguir cuidándonos. Finalmente mencionó que una vez terminando el desfile se tienen programadas otras actividades, como es una exposición en el Palacio Municipal. Ahondar en la participación, invitarles a que chequen la página del Ayuntamiento, porque también culminando el desfile tendremos una exposición aquí en el Palacio Municipal a la una de la tarde y una conferencia del cronista Bacún Reyes, por supuesto, todo referente a esta fecha tan histórica. Y en la noche, este próximo miércoles 4 de mayo, tendremos también la participación de la orquesta típica de música tradicional que nos manda la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, que igualmente repetirá dos conciertos el día 5 de mayo y el sábado 6, perdón, y el viernes 6 de mayo tendremos la participación de la banda de música del sexto regimiento militar. Gracias por ver el video.